A mi nadie va a decir y dime lo que yo debo de hacer Nadie se mete en lo mío y yo lo respetaré Si un día me metí al cartel no fue por puro placer Fue por cosas personales Ahora se los contaré Cuando apenas era un niño no tuve ni pa' comer Luego matan a mi padre pero supe bien quién fue Esos malditos cobardes pronto los eliminé Y así me gané el respeto del señor Don J.P. Tengo buen entrenamiento y eso lo sabe el gobierno Porque conmigo han peleado Saben que yo fui soldado Estoy bien capacitado Muchos ya saben mi nombre Y hablan que soy un sicario pero están equivocados Yo solo hago mi trabajo Eliminar los contrarios La pobreza ya es historia todo aquello superé Muchos quieren acabarme pero no se va a poder Las envidias son muy grandes y eso yo lo sé muy bien Por eso tengo cuidado Casi no me dejo ver Me he topado con la muerte y no me han podido vencer Una vez fui balanceado pero me recuperé Los ciencos ahora cambiaron y hago es lo mismo de ayer Ya tengo gente a mi mando También respeto y poder Tengo buen entrenamiento Y eso lo sabe el gobierno porque conmigo han peleado Saben que yo fui soldado Saben que yo fui soldado Estoy bien capacitado Muchos ya saben mi nombre Y hablan que soy un sicario pero están equivocados Yo solo hago mi trabajo Eliminar los contrarios Y para la gente que le gustan las canciones viejitas pero bonitas El tema se llama Cielo Azul y suena bonito Cielo Azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pintó un arroz con una flor de abelina Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa Y en medio de los cabelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo Azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento El tema se llama Diferencias Sociales Suena bonito dice Diferencias Sociales No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mi María allí se despide Mis canciones bendicen tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Y que suene bonito Ese acordeón con Palalo Música Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Música Y al final con dos besitos Que te de muy contento al oído Te diré Te diré Que aunque te bañas Vivirás siempre dentro de mí Música Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Música Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Música Te puedes ir muy lejos Te puedes ocultar Y comentarle al mundo Que tú ya me olvidaste Porque en tu pensamiento Me vas a recordar Y me vas a querer Mucho mejor que antes Música Porque lo que gozamos No es fácil olvidar Nos dimos a morir Las cosas más bonitas Pero si decidiste Que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta Y vete desde ahorita Música No más no me compares Si te hallas otro amor Las cosas del cariño Se marcan por niveles Hablando de niveles Yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas Yo sé que tú me quieres No más no me compares Si te hallas otro amor Lo digo con respeto Pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo Gozamos lo mejor Te reto a que me olvides Te doy al mil por uno Música Porque lo que gozamos No es fácil olvidar Nos dimos a morir Las cosas más bonitas Pero si decidiste Que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta Y vete desde ahorita Música No más no me compares Si te hallas otro amor Las cosas del cariño Se marcan por niveles Hablando de niveles Yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas Yo sé que tú me quieres No más no me compares Si te hallas otro amor Lo digo con respeto Pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo Nos dimos lo mejor Te reto a que me olvides Te doy al mil por uno Música